Crecimos en un pueblo especial, su nombre es Los Santos y es alegre y natural. La gente me saluda cuando salgo a pasear, me encanta este lugar. Tenemos una escuela que está fenomenal, es pública y de calidad. Aprendemos de ir cuidando, respetando a los demás, lo importante es la amistad. Y os queremos invitar a participar este año en el lanzar. Mueve el esqueleto sin parar, que la música es genial. Y si se levanta las manos, las respuestas se van, hasta cero se van a volar. Y si se mueve también, al mismo de los más, en la pasiva final. Vaya rogando, o tal vez tu vas, lo importante es participar. Otro año más, vamos a celebrar, con la arena en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!